Qué tranza muchachos, nuevamente estamos aquí Además hoy ayer les cambié de escenario Pa' que no se aburran, pa' que no me vean a oscuras todo el tiempo También está cabrón Ya sé que estoy feo, pero Esta rodita me la pidieron por ahí Bueno, no por ahí Me la pidieron la banda Se la vamos a dedicar A toda la banda Pues que nos escucha Allí en México Un saludo para todos cabrones sacando yo Y sí me acuerdo de ustedes como chingados, ¿no? A ver qué pasa, esta canción dice así Y a veces pienso que tú sigues aún aquí Y a veces pienso que sí pude resistir Podía jurar que siempre estarías a mi lado Podía sentir tu aliento tibio hasta el cansancio Pude ver en la vida Pude ver en la vida tus primeros pasos Pudiste caminar siempre de mi lado Siempre solía olvidarme del dolor ajeno Nunca pensé que me podría a mí pasar Quiero que sepas que con estas flores Quiero que sepas que con estas flores va mi vida Y te acompañarán Y te acompañarán En tu partida ¡Aú! 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 Saludos hasta México y Estados Circunvecinos Adiós, suscríbanse a mi canal Es de Afrijol y sacó el kilo, dicen por ahí Ahí nos vemos Que les vaya bonito